¡Gracias por ver el video! Recordemos que damos tema pasado cuando los hermanos venden a José a los ismaelitas y estos lo llevan a Egipto. Vamos a ver ahora que es muy interesante observar. No olvidemos que estamos en el Antiguo Testamento y al comienzo de la Revelación, o sea, muchos siglos antes de Jesucristo. Por lo tanto, la Revelación estaba en sus inicios, estamos en el Génesis. Y sin embargo, vemos que Dios es el mismo, que su fidelidad y su cercanía es la misma, cuando hay personas que corresponden igualmente con fidelidad. A veces se tiene la idea de que en el Antiguo Testamento el Dios terrible, el Dios castigador, en el Nuevo Testamento el Dios amor. No, Dios es el mismo. Y es muy bueno que lo descubramos, Dios no cambia, Dios es el mismo. Bien, vamos al Génesis capítulo 39 y leamos los versículos 1 al 6. Entre tanto a José, que había sido llevado a Egipto y comprado a los ismaelitas por Putifar, ministro del faraón y jefe de la guardia egipcio, le protegió Yahvé siendo afortunado mientras estuvo en la casa de su señor el egipcio, el cual vio que Yahvé estaba con él y que todo cuanto hacía, Yahvé lo hacía prosperar por su mano. Alló pues José gracia los ojos de su señor y le servía a él. Hizo el mayordomo de su casa y puso en su mano todo cuanto tenía. Bendijo Yahvé por José a la casa de Putifar y derramó Yahvé su bendición sobre todo cuanto tenía en casa y en el campo. Y él lo dejó todo en manos de José y no se cuidaba de nada, a no ser de lo que comía. Era José de hermosa presencia y bello rostro. Aquí tenemos, resumido, la situación en la cual se encuentra José allí en Egipto. Es comprado por Putifar, que se nos dice que es ministro del faraón y jefe de la guardia egipcia. Y este Putifar, cuando ve lo bien que se porta, podríamos decir, José, y lo eficaz que es en las cosas que le confía, pues llega el momento que le confía todo. O sea, se convierte en mayordomo de Putifar. Observemos que se dice de Putifar que era egipcio. Tengamos en cuenta que en aquel momento el faraón de Egipto era de los Ixos, no era egipcio, digamos, de raza, por decirlo de alguna forma. En cambio, Putifar sí, era egipcio de raza. Y llega a dejarle todo en manos de José. Y efectivamente Dios bendecía las cosas de Putifar, precisamente porque ahí estaba José trabajando. Es decir, esa providencia especial que José atrae. Recordemos que José en este momento tenía unos 17 años. Es decir, era menor de edad, diríamos nosotros. Era muy jovencito. Sin embargo, observemos, en la medida que vayamos leyendo todo lo relativo a José, que José permanece fiel. Tengamos en cuenta el ambiente social en el cual se encuentra José. José venía de un ambiente humilde, de un ambiente, hoy diríamos, tercermundista. De un desarrollo precario, social. de ganaderos sencillos, con mucho dinero, porque Dios había bendecido a Jacob, pero, digamos, culturalmente muy inferior a la situación de Egipto, que era el máximo de cultura en aquel tiempo. Y Egipto era politeísta, es decir, adoraba a muchos dioses, y la cultura era politeísta, por lo tanto. Entonces, fijémonos que un chico de 17 años, que viene de un ambiente cultural inferior, que se encuentra con este esplendor, digámoslo así, de cultura en Egipto, que le ponen al frente de la casa de un señor importante de allí de Egipto, por lo tanto, donde es poder encontrarse y chocar con ello, con la cultura egipcia. Sin embargo, fijémonos que José permanece fiel al monoteísmo, fiel a la fe en el único Dios. Para conseguir en ese ambiente, porque no podemos dudar que un ambiente de una cultura superior tenía que influir y tenía que tender a arrastrarle hacia esas ideas. ¿Por qué? Porque era de más esplendor, de más comodidades, de más seguir las tendencias pasionales, más popular, más atractivo que el Dios único, invisible, que es Yahvé, que es Dios. Los dioses de los egipcios eran imágenes, que somos seres sensibles y lo sensible atrae. Sin embargo, José permanece fiel a Dios, fiel al monoteísmo, y por lo tanto, Dios bendice especialmente a José. Se nos ha dicho, por lo tanto, que de lo único que Putifar no le confió era la comida. Porque en este sentido, los egipcios, la comida era como algo sagrado, y claro, tenía que ser manipulado, etcétera, por egipcios. Pero fuera de esto, él era el que dirigía y organizaba todo lo de su casa y lo de su campo, nos ha dicho. O sea, administrador de todos sus bienes. Y luego tiene otra cosa también, José. Se nos dice que era un joven apuesto. Era de bello rostro, es decir, era bien plantado. Lo cual explica lo que ahora sigue. Vamos a continuar los versículos del 7 al 12. Sucedió después de todo esto que la mujer de su Señor puso en él sus ojos y le dijo, acuéstate conmigo. Rehusó él diciendo a la mujer de su Señor, cuanto mi Señor no me pide cuentas de nada de la casa y ha puesto mi mano cuanto tiene, y no hay en esta casa nadie superior a mí, sin haberse reservado él nada fuera de ti, por ser su mujer. Voy a hacer yo una cosa tan mala y a pecar contra Dios. Y como hablase ella a José un día y otro día, y ni la escuchase él, negándose a acostarse con ella y aún a estar con ella, un día que entró José en la casa para cumplir con su cargo, y no había nadie en ella, le agarró por el manto diciendo, acuéstate conmigo. Pero él dejando en su mano el manto huyó y se salió fuera. Bueno, fijémonos la tremenda prueba que tuvo que ser esto para José. La mujer de Putifar se enamora de José. No olvidemos que entonces no era extraño que un esclavo tuviera relaciones con la señora, es decir, que la señora se enamorara de un esclavo y que tuvieran relaciones. Y que esto, ¿cuál era el resultado? Pues que a este esclavo le venía muy bien, porque entonces subía de categoría y era mejor mirado. Y sin embargo, fijémonos, José, con su juventud, ¿cómo ve claro, cómo tiene claro que faltar en ese sentido de teniendo relaciones con la mujer de Putifar, por lo tanto era cometiendo una injusticia para con Putifar, ofende a Dios? Es decir, vemos esa fidelidad exquisita de José para con Dios. ¿Y cómo ve que la ofensa a un ser humano, ofendiendo a un ser humano, se ofende a Dios? Y eso es de ninguna manera. Aun cuando esta mujer insiste un día y otro día y otro día. Incluso le quiere forzar, como vemos. Es el resiste. ¿Cómo es posible, situémonos en aquel contexto social, que José mantuviera esa firmeza? Fijémonos que eso solamente se explica si José realmente mantenía una relación constante con Dios. Si para José Dios no era algo, no era una costumbre, no era una idea, era alguien, alguien con quien se relacionaba, con quien mantenía, digámoslo así, conversación. Es decir, era una persona que oraba, que vivía en la presencia de Dios. Solo así se puede explicar esta firmeza y esta claridad de ideas y de moral que tiene José. Ahora, esta mujer, que se cree superior, no le perdona, por decirlo así, esa actitud. Entonces, cuando no lo consigue y, sin embargo, se ha quedado con el manto de José, pues ahora le va a calumniar. Esto ya lo sabemos, ¿no? Podemos continuar de los versículos 13 al 20. Viendo ella que había dejado el manto en sus manos y se había ido huyendo, se puso a gritar llamando a las gentes de su casa y les dijo a grandes voces, mirad, nos han traído a este hebreo para que se burle de nosotros, ha entrado a mí para acostarse conmigo. Y cuando vio que yo alzaba mi voz para llamar, ha dejado su manto junto a mí y ha salido fuera. Dejó ella el manto de José cerca de sí hasta que vino su señor a casa y le habló así, ese siervo hebreo que nos has traído ha entrado a mí para burlarse de mí. Y cuando vio que alzaba mi voz y llamaba, dejó junto a mí su manto y huyó fuera. Al oír su señor lo que decía su mujer, esto y esto es lo que me ha hecho tu siervo, montó en cólera y tomando a José le metió en la cárcel donde estaban encerrados todos los presos del rey y allí en la cárcel quedó José. Se ha quedado con el manto. Es muy fácil interpretarlo en sentido contrario, era más fácil quizás decir que había pasado eso, que es él el que había querido abusar de ella, que no al revés. Eso no sé cómo se va a concebir en la señora. Era normal que la creyeran a ella, porque lo que no era normal ese equilibrio, esa serenidad y esa firmeza de José, un jovencito de los hebreos. Fijamos que esta mujer habla de él como un desprecio, es decir, este joven que era un don nadie, que tú lo has puesto aquí al frente de la casa, ha querido abusar de mí. Y Putifar le cree, como consecuencia se enfada y sin más pruebas ni más averiguaciones lo mete en la cárcel. Si nos fijamos, José realmente no encuentra apoyo humano en nadie. O sea, un chico que cuando era muy pequeñito muere su madre, que su padre no le puede proteger de la envidia de sus hermanos y ahora el mismo Putifar que se estaba beneficiando tanto de la presencia de José tampoco lo defiende. Quien únicamente sostiene a José es Dios. Y es interesante ver cómo a pesar de esta situación de injusticias que él sufre se mantiene sereno, no se amarga. Fijémonos los versículos 21 hasta el 23, o sea, hasta el final del capítulo. Pero estaba Yahvé con José y extendió sobre él su favor haciéndole grato a los ojos del jefe de la cárcel que puso en su mano a todos los presos y cuanto allí se hacía era él quien lo hacía. De nada se cuidaba por sí el jefe de la cárcel porque estaba Yahvé con José y cuanto hacía este Dios lo llevaba a buen término. O sea, nos encontramos con que José en la cárcel igualmente mantiene este ánimo digámoslo así positivo de ayuda de serenidad. Si hubiera estado amargado y protestando le habrían puesto ese puesto de confianza en la cárcel. No. Precisamente porque se mantenía con esa actitud serena con esa actitud servicial pues el jefe de la cárcel igualmente lo hace responsable de los demás presos y es en este caso por lo tanto José el que se ocupa de sus compañeros de prisión por decirlo de alguna manera pero recordemos que está en la cárcel de digamos donde estaban los de la categoría social más alta en donde estaban los siervos del faraón los nobles que habían caído en desgracia o si no nobles del todo de la clase alta de Egipto. Continuamos en el capítulo 40 versículos 1 al 4 Sucedió después que habiendo faltado contra su señor el rey de Egipto el copero y el repostero del rey se encolerizó el faraón contra sus dos ministros el jefe de los coperos y el jefe de los reposteros y los encarceló en la casa del jefe de la guardia en la cárcel donde estaba preso José. Pusolos el jefe de la guardia bajo la custodia de José y este le servía el tiempo que estuvieron en la cárcel. O sea tenemos que dos empleados importantes del faraón han caído en desgracia no se sabe qué es lo que habían hecho o de qué se le acusan quizás simplemente de negligencia en su servicio o tal vez porque hubieran participado o sospechado que habían participado en algún proceso contra el faraón el hecho es que los dos el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos van a la cárcel donde está José y el responsable de la cárcel se los confía a José o sea es José quien tiene que atenderlos podemos continuar de los versículos 5 al 8 el jefe de los coperos y el jefe de los reposteros del rey de Egipto que estaban presos en la cárcel tuvieron ambos un sueño la misma noche cada uno el suyo y cada sueño de diversa significación cuando por la mañana vino a ellos José y los vio tristes preguntó a los dos ministros que con él estaban presos en la casa de su señor diciéndoles ¿por qué tenéis hoy mala cara? ellos le contestaron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete dijo les José ¿no es de Dios la interpretación de los sueños? contádmelo si queréis fijémonos otro detalle José se da cuenta de que estos dos hombres aquella mañana están muy tristes esto que indica y se interesa por ellos ¿qué os pasa? vemos esa actitud amable de querer ayudar al que está triste una actitud servicial se interesa por ellos no sencillamente pasa y estos dos encuentran confianza en José para contarle ese sueño que han tenido cada uno el suyo aquella noche y que les tiene inquieto no olvidemos que entre los egipcios se le daba mucha importancia a los sueños y sin duda alguna en este caso concreto pues digamos providencialmente Dios se va valiendo de todo esto para proteger y llevar a José hacia la meta donde Dios le quiere llevar el hecho es que estas personas tienen confianza confían en José y les cuentan cada uno su sueño podemos continuar del 9 al 15 el jefe de los coperos contó a José su sueño diciéndole en mi sueño tenía ante mí una vid con tres armientos que estaban como echando brotes subían y florecían y maduraban sus racimos tenía en mis manos la copa del faraón y tomando los racimos los exprimí en la copa del faraón y la puse en sus manos José le dijo esto es la interpretación del sueño los tres armientos son tres días dentro de tres días el faraón exaltará tu cabeza y te restablecerán tu cargo y pondrás la copa del faraón en sus manos como antes lo hacías cuando eras copero a ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien y me haces la gracia de recordarme al faraón para que me saque de esta casa pues he sido furtivamente sacado de la tierra de los hebreos y aún aquí nada he hecho para que me metieran en prisión se suicidaron en lo que leíamos anteriores ya José les dice que la interpretación de los sueños depende de Dios es decir él está convencido de que si puede interpretarles el significado de sus sueños será porque Dios se lo dé a entender porque Dios le ilumine que no es de él es espíritu de humildad y al mismo tiempo de confianza en Dios decídmelo porque a lo mejor te podría decir a lo mejor lo puedo interpretar a lo mejor puedo decir qué significa esos sueños que habéis tenido si Dios me lo da si Dios me lo inspira es decir observemos como al mismo tiempo que tiene esa confianza en Dios tiene una gran humildad para reconocer que si lo puede interpretar será de Dios entonces ante esta actitud suya vemos que el jefe de los coperos pues le explica su sueño y realmente Dios ilumina a José para que se lo interprete son tres tres ramos de uva digamos que crecen tres vidas tres vidas no que crece que salen las uvas que exprime estas uvas y que le exprime en las copas del faraón y que él se las servía al faraón entonces se lo interpreta esos tres racimos son tres días pasados esos tres días pues el faraón se acordará de ti te volverá a reponer en tu puesto y fijémonos la petición de José cuando te hayan repuesto acuérdate de mí y observen que José no acusa a nadie no acusa a sus hermanos ni acusa a la mujer de Putifat simplemente dice furcivamente me sacaron del país de los hebreos y no he hecho nada para estar aquí no deja de ser interesante fijarse en estos detalles que habría sido lo normal en una persona que no tiene un alto grado de unión con Dios y un alto grado de amor a los demás estar amargado y empezar a decir todo lo que sus hermanos le han hecho y todo lo que la mujer de Putifat le ha hecho no encontramos nada de esto solamente esa humilde petición acuérdate de mí porque yo estoy aquí inocentemente lógicamente cuando el jefe de los panaderos escucha la interpretación favorable que le ha hecho al jefe de los coperos pues él se anima también a contarle su sueño vamos a continuar del 16 al 23 viendo el jefe de los reposteros cuán favorablemente había interpretado el sueño dijo a José pues he aquí el mío llevaba yo sobre mi cabeza tres canastillas de pan blanco en el canastillo de encima había toda clase de pastas de las que hacen para el faraón los reposteros y las aves se las comían del canastillo que llevaba sobre mi cabeza contesto a José diciendo esta es la interpretación los tres canastillos son tres días dentro de tres días te quitará el faraón la cabeza y te colgará de un árbol y comerán las aves tus carnes al día tercero que era el del natalicio del faraón dio este un banquete a todos sus servidores y en medio de ellos trajo a la memoria al jefe de los coperos y al jefe de los reposteros restableciendo al jefe de los coperos en su cargo de poner la copa en manos del faraón y colgando al jefe de los reposteros como lo había interpretado José pero el jefe de los coperos no se acordó más de José sino que se olvidó de él o sea que como vemos José igualmente interpreta su sueño este no positivo al jefe de los panaderos y las cosas ocurren tal como José lo había dicho precisamente porque al cabo de los tres días es la fiesta digamos cumpleaños del faraón y celebra una gran fiesta y entonces se acuerda de estos dos empleados suyos que estaban en la cárcel pero observen el versículo 23 cuando el jefe de los coperos ya se restableció y las cosas le iban bien se olvidó de José que fácil es olvidarse de los que sufren cuando las cosas no se van bien generalmente quien es quien se acuerda más de una persona que sufre alguien que está sufriendo en el evangelio lo tenemos por ejemplo en el rico y pulón y el pobre aza está en su opulencia y no se acuerda no mira no se presta atención de que tiene allí a su puerta una persona que está pasando una gran necesidad pues José una vez más víctima de la mara memoria digámoslo así pongámoslo entre comillas sigue dos años más en la cárcel vamos pues al capítulo 41 y vamos a leer solamente el versículo 1 a un cabo de dos años soñó el faraón que estaba a orillas del río recordemos el río Nilo que atraviesa Egipto pero pasa dos años y José sigue en la cárcel podríamos preguntarnos ¿y por qué Dios permite todo esto? fíjense que hay aquella frase de San Agustín que dice que Dios no permitiría el mal si no fuera lo suficientemente poderoso que pudiera inteligente que supiera y bueno que quisiera sacar de ese mal un bien mayor de hecho fijémonos que todos estos años que José pasa entre sus años de esclavitud en casa de Putifar y los años de cárcel Dios lo ha estado preparando para la misión que le va a confiar José José ha tenido la oportunidad de conocer digamos todas las clases sociales y conocerlas a fondo ha estado participando de esta vida tanto en casa de Putifar como en la cárcel la cárcel cuantos con cuantas personas se encontraría de cualquier clase social sobre todo de la clase alta como decía antes y por lo tanto ha podido conocer bien lo que es la sociedad egipcia la situación de esta sociedad y por otra parte él ha pasado por una serie de circunstancias dolorosas por lo cual ha adquirido también una experiencia y una madurez pero una madurez por cuanto se ha mantenido firme y fiel a Dios esa firmeza esa continuo diálogo con Dios continua relación con Dios le ha dado una capacidad y una madurez humana que no lo tendría de otra forma bien entonces al cabo de dos años ahora es el faraón como todos sabemos ¿no? que tiene también un sueño y un sueño especial que le inquieta y que providencialmente nadie lo sabe interpretar repito no olvidemos la importancia que para los egipcios tenían los sueños y había los interpretadores de sueños bien vamos a leer los versículos de este capítulo 41 del 2 hasta el 16 y veía subir de él siete vacas hermosas y metidas en carnes que se pusieron a pacer entre los juncos pero he aquí que después subieron del río otras siete vacas feas y muy flacas y se pusieron junto a las siete que estaban a la orilla del río y las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete hermosas y gordas y el faraón se despertó volvió a dormirse y por segunda vez soñó que veía siete espigas que salían de una sola caña de trigo muy granadas y hermosas pero detrás de ellas brotaron siete espigas flacas y quemadas por el viento solano y las siete espigas flacas y quemadas devoraron a las siete espigas hermosas y granadas y se despertó el faraón este fue el sueño a la mañana estaba perturbado su espíritu y mandó llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto les contó su sueño pero no hubo quien lo interpretara bueno vamos a quedarnos aquí hemos leído hasta el versículo 8 o sea aquí tenemos el relato del sueño y como vemos este sueño y lo inquieta enormemente al faraón busca que se lo interpreten es decir de alguna manera él intuye que este sueño no es un sueño cualquiera Dios le quiere decir algo a través de este sueño y por consiguiente busca con interés quien se lo puede interpretar y es precisamente en este contexto en esta situación cuando el copero se acuerda de José vamos a continuar desde el versículo 9 entonces habló al faraón el jefe de los coperos diciendo ahora me acuerdo de mi falta estaba el faraón irritado contra sus siervos y nos había hecho encerrar en la casa del jefe de la guardia a mí y al jefe de los reposteros tuvimos ambos un sueño la misma noche yo y él cada uno el suyo y de distinta interpretación estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del jefe de la guardia y le contamos nuestros sueños y él nos dio la interpretación a cada uno le interpretó el suyo y como lo interpretó él así nos sucedió yo fui restablecido en mi cargo y él fue colgado mandó pues el faraón llamar a José y apresuradamente le sacaron de la prisión se cortó el pelo se mudó de ropas y se fue a ver al faraón este le dijo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete y he oído decir de ti que en cuanto oyes un sueño lo interpretas o sea observen que precisamente en estas circunstancias cuando repito el copero se acuerda de José y le cuenta al faraón su experiencia lógicamente el faraón le interesa encontrarse con José y que José escuche su sueño y se lo interprete si es posible por lo tanto se da la orden de que inmediatamente saquen a José y observen el detalle tal como está en la cárcel José no se puede presentar ante el faraón por lo tanto ¿qué hacen? pues le cortan el pelo lo afeitan le ponen un vestido digno para poderse presentar delante del faraón con lo cual podemos imaginarnos en qué situación humana estaba José bien por consiguiente tenemos aquí ya que José se presenta ante el faraón y este le dice he escuchado que tú interpretas rápido los sueños que basta que te lo digan y enseguida sabe el significado pero fuimos la respuesta de José el versículo 16 que lo habíamos leído José respondió no yo Dios será el que dé una respuesta favorable al faraón o sea observamos la actitud de José yo no será Dios quien la dé observamos que en José hay una virtud que es muy importante que es la humildad recuerdo que María Benedicta decía que cuanto más alta queramos que sea la vida nuestra de santidad más profunda tiene que ser la humildad hay proporción entre la profundidad de la humildad y la elevación de la santidad como ocurre en los edificios para que un edificio pueda ser muy alto tiene que tener unos buenos cimientos bien sólidos pues la humildad es como el cimiento que puede sostener una auténtica santidad y vemos realmente en José una humildad admirable en ningún momento se atribuye a sí mismo el poder interpretar los sueños tiene conciencia de que eso es un don de ellos en vista de lo cual pues lógicamente el faraón se atreve a contarle sus sueños podemos continuar desde el hemos leído hasta el versículo 16 leamos el versículo a partir del versículo 17 habló pues el faraón en José este es mi sueño estaba yo en la ribera del río y vi subir del río siete vacas gordas y hermosas que se pusieron a pacer en el juncal y he aquí que detrás de ellas subían otras siete vacas malas feas y flacas como no las he visto en toda la tierra de Egipto y las vacas malas y feas se comieron a las primeras siete vacas gordas que entraron en su vientre sin que se conociera que habían entrado pues el aspecto de aquella siguió siendo tan malo como al principio y me desperté vi también en sueños que salían de una misma caña siete espigas granadas y hermosas y que salían de ellas siete espigas malas secas y quemadas del viento solano y las siete espigas secas devoraron a las siete hermosas se lo he contado a los adivinos y no ha habido quien me lo explique bueno fijémonos como el faraón le explica remarcando una serie de detalles no olvidemos que en Egipto pues era relativamente fácil y frecuente que hubieran momentos de mucha abundancia y momentos de escasez porque básicamente la producción agraria dependía del río Nilo si llovía mucho y se desbordaba entonces fecundaba la tierra del alrededor no había pues todos estos medios de regadío que tenemos hoy esta facilidad de regadío por lo tanto esta visión de que sale del río porque dependían del río repito la fecundidad de la tierra salen del río esas siete vacas gruesas hermosas y luego siete vacas flaquísimas que devoran a las gordas y no se les nota siquiera que se lo han comido y lo mismo vemos con las espigas entonces ahora tenemos la interpretación que les da José leamos desde el versículo 25 hasta el 36 José dijo al faraón el sueño del faraón es uno solo Dios ha dado a conocer al faraón lo que va a hacer las siete vacas hermosas son siete años y las siete espigas hermosas son siete años el sueño es uno solo las siete vacas flacas y malas que subían detrás de las otras son otros siete años y las siete espigas secas y quemadas del viento solano son siete años de hambre es lo que he dicho al faraón que Dios le ha hecho ver lo que va a hacer vendrán siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y detrás de ellos vendrán siete años de escasez que harán se olvide toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra no se conocerá la abundancia en la tierra a causa de la escasez porque ésta será muy grande cuanto a la repetición del sueño al faraón por dos veces es que el suceso está firmemente decretado por Dios y que Dios se apresurará a hacerlo ahora pues busque el faraón un hombre inteligente y sabio y póngale al frente de la tierra de Egipto nombre el faraón intendentes que visiten la tierra y recojan el quinto de la cosecha de la tierra de Egipto en los tiempos de la abundancia reúnan el producto de los años buenos que van a venir y hagan acopio de trigo a disposición del faraón para mantenimiento de las ciudades y consérvelo para que sirva a la tierra de reserva para los siete años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto y no perezca de hambre la tierra o sea aquí tenemos la interpretación de José observemos un detalle hemos dicho que Egipto era un país politeísta lo normal es que la interpretación sea dentro de esa mentalidad politeísta sin embargo lo interesante es ver que la interpretación que da José es totalmente netamente monoteísta es decir es Dios el Dios omnipotente el que en su providencia le ha revelado al faraón lo que va a ocurrir precisamente para bien de ellos para bien del pueblo con la condición de que realmente lo tengan en cuenta y colaboren traten de poner los medios para que no llegue el hambre por consiguiente el que dice el que se le haya repetido por dos veces este sueño es señal de que eso es seguro va a pasar por lo tanto Dios en su infinito amor te lo ha dicho lo que va a pasar pon remedio esto es más o menos lo que viene a decirle José y que es el remedio que le sugiere José pues que ponga al frente alguien que controle esos siete años de abundancia que cobre dice un quinto para el faraón que lo almacene porque la gente no lo va a guardar y se lo va a gastar y luego va a venir el hambre como se veía en el sueño de la vaca flaca que se come a la gruesa y ni se le nota por lo tanto va a seguir con hambre va a seguir flaca luego que sea el faraón el responsable de almacenar el trigo el alimento para cuando falte y por lo tanto lo pueda distribuir se comprende que el faraón realmente reconozca en esta interpretación de José que le satisface plenamente ve que encaja perfectamente con lo que él ha soñado y sin duda alguna interiormente entiende que es eso lo que Dios le quiere decir entonces comprende que quien más inteligente que este hombre que tiene esta luz de Dios en este caso fijémonos que la reacción del faraón podríamos decir es muy sensata vamos a leer el versículo desde el 37 hasta el 46 parecieron muy bien estas palabras al faraón y a toda su corte y el faraón dijo a sus cortesanos podríamos por ventura encontrar un hombre como este lleno del espíritu de Dios y dijo a José toda vez que Dios te ha dado a conocer estas cosas no hay persona tan inteligente y sabia como tú bueno vamos a quedarnos aquí continuaremos después hemos leído hasta el versículo 40 o sea fijémonos que Dios le hace comprender también al faraón que es lo más sensato que te convendría hacer dada esa luz que Dios le ha dado esa información que Dios le ha dado pues José demuestra que es un hombre muy inteligente y que además tiene luz de Dios por lo tanto ¿quién mejor que él? lógicamente y Dios lo permite que fuera así todos sus cortesanos están de acuerdo luego enseguida el faraón pasa a la obra y tenemos que a José lo pone al frente de todo el país es decir únicamente será superior a él el faraón pero el segundo será José por lo tanto fijémonos un joven un hebreo de una cultura tan inferior que ha estado que ha sido esclavo que ha sido que ha estado preso de la cárcel a primer ministro del país que sería lo normal que pasara cuando alguien le ocurre una cosa así cuál es la reacción normal que suele ocurrir pues que este señor sería sería de una soberbia impresionante no sé si lo vemos claro cuántos hay que han salido de la máxima pobreza y que se han encontrado con grandes bienes y que se han perdido que no saben cómo administrarse sin embargo vemos que José permanece en su humildad y permanece en su normalidad en su serenidad eso digamos es señal evidente de una gracia especial de Dios a la cual él corresponde es decir yo lo que quisiera es que se den cuenta que todo este proceso que nos relata de la vida de José revela una persona que vive en continuo diálogo con Dios sin esta vida de oración sin esta vida de contacto con Dios no es normal que haya esta constante ascensión de su vida sin ningún bajón no hay ningún momento de crisis es decir es un auténtico santo en el Antiguo Testamento y un santo sin sin baches que tampoco es normal o al menos si los tuvo no fueron fuertes porque no nos consta no lo dicen además para que tenga la categoría que corresponde ante la sociedad que hace el faraón fijémonos a continuación le ha dicho por lo tanto que solo por el trono él será mayor que José todo lo demás dependerá de él y continuemos desde el versículo 41 habíamos dicho que vamos a leer hasta el 46 y añadió he aquí que te pongo sobre toda la tierra de Egipto quitose el faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José hizo que le vistieran blancas vestiduras de lino y puso en su cuello un collar de oro y mandó que montado sobre el segundo de sus carros se gritará ante él abrek y así fue puesto al frente de toda la tierra de Egipto díjole también el faraón yo soy el faraón y sin ti no alzará nadie mano ni pie en toda la tierra de Egipto llamó el faraón a José con el nombre de Zafnat Paneat y le dio por mujer a Senet hija de Putifar sacerdote de On salió José por toda la tierra de Egipto tenía 30 años cuando se presentó al faraón rey de Egipto y le dejó para recorrer toda la tierra de Egipto o sea fíjese hermanos podemos deducir de aquí cuántos años duró esta larga prueba de José tenía 17 años cuando le vendieron sus hermanos y se nos dice que tiene 30 años cuando se presenta ante el faraón por lo tanto entre 13 y 14 años porque lógicamente la edad es aproximada o sea unos 13 a 14 años de José una tremenda prueba donde digámoslo así humanamente hablando él no veía salida un esclavo no se podía comprar no tenía medios e incluso en este momento José no ve la posibilidad de volver a casa a pesar de que es el segundo en el poder pero observen la cantidad de detalles que nos dice que hace el faraón para con José que es una manera de decir que le da la nacionalidad egipcia y le da todos los medios externos para que el pueblo le reconozca como lo que es el jefe el primer ministro diríamos nosotros de Egipto le ha puesto el anillo el faraón se lo ha quitado de su dedo y se lo ha dado a José es el anillo con el que tenía que firmar los documentos diríamoslo así le ha puesto un collar de oro le ha vestido unas vestiduras de lino blanco o sea de una persona de categoría y le da un nombre le da un nombre egipcio es decir es como decir le da la nacionalidad egipcia y además en el segundo de los carros que tenía el faraón le hace ir por todas las calles para que la gente diga abre es decir el saludo de algo así como diríamos nosotros quizás viva el rey y además todavía para que esté en estatus social le da por mujer a Masenet que es la hija de uno de los sacerdotes del dios Om el nombre que le pone Zafnab Paneaj según San Jerónimo es decir San Jerónimo lo traduce como el salvador del mundo es el nombre que indica pues realmente se espera de él que ayude a salvar el mundo del hambre y de esta manera José así constituido ya en jefe supremo del país tenemos que va a recorrer Egipto observen que no se dice que haga nada contra Putifar el que lo encarceló injustamente es decir sabe perdonar y sabe comprender la debilidad humana y repito no olvidemos que se trata de mucho antes muchos siglos antes de que viniera Jesús al mundo y que nos enseñara el camino de la caridad por lo cual nos indica que en la medida que una persona yo diría aunque no sea cristiano una persona que que dialoga con Dios que entra en contacto con Dios que va conociendo a Dios esa persona se distingue por el amor y se distingue por la humildad es la prueba de ser en contacto con Dios bien ahora veremos que efectivamente pues ocurrió lo que se le había dicho la tierra produjo pues abundantes productos y agustandas de alimentos y José lo va recogiendo pero tenemos la hora y si les parece nos vamos a quedar aquí ¿no? y continuaremos con la acción el trabajo que hará José para que el pueblo en los años de escasez no pase hambre de escasez de escasez de escasez Gracias por ver el video.